¿Voy sola? ¿Voy sola? No, con eso aburrilo Ahí va Tigres, ahí va Tigres Ahí va la escuadra, vamos a Tigres Uy No ¡Ani! Es que parte de espera me la entiendes wey, YOLO China ¿Qué pasó Ángelo? ¿Por qué están callados wey? ¿Por qué ya tú hablas wey? ¿Por qué ya estás calladito? ¿Qué pasó? ¿Ya la ganaste? ¿Qué acusas a poner, idiota? Te salvé la vida Te salvé la vida O me equivoco, me morí ¡Esté muerto! No, pero antes de eso wey, te salvé la vida Ya lo que tocas con ella, no es mi problema